Esto es De Voz en Voz. El espacio de Política 18 donde hablamos con jóvenes y no tan jóvenes de todas las latitudes. Y que las voces de todos resuenen. ¿Qué tal? Bienvenidos a De Voz en Voz, el espacio de Política 18 donde practicamos con jóvenes y no tan jóvenes de todas las latitudes. En esta ocasión y como parte de esta serie de entrevistas que hemos realizado por las elecciones 2021 y a los candidatos de Atizapán de Zaragoza para diputados federales, locales y para la presidencia municipal me encuentro con Carlos Durán, él es candidato para diputado local por el Distrito 29 que abarca los municipios de Atizapán de Zaragoza y Naucalpan de Juárez. ¿Cómo está, candidato? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás, Daniel? También bien, gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias por la invitación. Pues, para empezar con esta entrevista quisiera que nos platicara quién es Carlos Durán, candidato de Fuerza por México. Mira, como muchos me conocen, hola, soy Carlos Durán. Soy un ciudadano, padre de familia, vecino, que busca recuperar lo que hemos perdido un poco en nuestros municipios y que gracias y espero todo su apoyo para poder aportar un poquito este granito de arena que pienso aportar. ¿Por qué contender de la mano del partido Fuerza por México? Fuerza por México, mira, para mí Fuerza por México es un partido nuevo, joven, que me supo escuchar en alguna de mis inquietudes que tenía en nuestros municipios, en la sociedad y ellos me supo escuchar y me dieron la oportunidad de poder contender para poder hacer valer estos derechos en base a mí y a todo lo que nos rodea. ¿Cambiaría algo del partido? Por el momento no, porque lleva o está enfocado mucho en los valores que yo llevo, que es el valor a la mujer, que es lo esencial del partido y después de ahí les agradaron mis ideas que te platicaré en un momento, pero no, al contrario, les tengo mucho que agradecer al partido porque han dado todo por mí y me han apoyado en todo. ¿Qué retos implica contender sin ir en una coalición, candidato? Yo creo que ya no estamos en tiempos de coalición, yo creo que estamos en épocas de que ya no somos partidos, somos personas. Estamos cansados de, si es, no voy a decir ninguno porque yo respeto a todos mis contendientes o compañeros más que nada porque cada uno lleva ideas diferentes, pero vamos enfocados al mismo tipo de problemática, entonces no nos llevo coaliciones ni nada. Yo creo que aquí este tipo de votación va a ser más para la persona que sepa ofrecer y piense cumplir más a la problemática que tenemos actual. ¿Pero implica algún reto contender sin ir en coalición? No, para mí no, porque es una experiencia nueva, y no es experiencia, es un reto. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que nunca he sido político por ningún aspecto, ni mis padres, ni ningún familiar mío ha sido político. Más bien ahorita yo creo que tenemos que irnos por ideales, vamos a convencer a la gente ¿con qué? Con una participación personal, una atención personal, que vean que todos somos iguales, y que recordemos que no somos políticos, somos empleados del pueblo. Hay en ocasiones mucha confusión respecto a qué es lo que se está votando. En ocasiones las personas, los ciudadanos, no sabemos cuál es la diferencia entre un diputado local, entre un diputado federal, y bueno, parte de que no se sabe, o parte de, o como consecuencia de este desconocimiento, pues es que uno vote simplemente, a lo mejor y por un color, pues parejo, ¿no? Entonces no nos detenemos a analizar, ni a pensar detenidamente, ni a informarnos acerca de por quién estamos votando. Entonces, en este sentido, quisiera que nos explicara en sus palabras, qué es un diputado local, que es en su caso por lo que está contendiendo, y qué cosas puede hacer un diputado local. Mira, el diputado local, por lo que yo puedo entender, porque como te repito, no estoy empapado en este tipo de temas, pero lo que yo veo es que el diputado local, yo me voy a dedicar a mi zona, que serían mis municipios, Atizapan y Naucalpan. Yo me tengo que apegar a la problemática de estos dos municipios, que son, aparte, muy importantes en el Estado de México, llevarlos con las propuestas, que me las aprueben los diputados federales, para que, para que, ahora sí que me den recursos, y yo saberlos repartir transparentemente a la problemática de cada zona. No es lo mismo una pintura en una banqueta, en una zona residencial, a un bache donde sea un socavón en una zona popular, donde casi nadie ha puesto esa atención. Yo te puedo decir que ahorita me preocupa más la zona popular, que la zona residencial. Entonces, yo lo único que me tengo que dedicar es a legislar a los diputados federales, al Congreso, a que me den los recursos suficientes para atacar las zonas de mayor problemática. Podríamos decir que es más importante, a lo mejor, un diputado local que un diputado federal, porque el diputado local está más apegado a los municipios, mientras que un federal, pues es más a nivel nacional, por así decirlo. Mira, el diputado federal es todo el municipio, no es un estado ni nada, es todo el municipio en general. Pero yo como un diputado local, tengo la responsabilidad de hacerle, o sea, como te repito, es ver toda la problemática de zonas de mayor impacto. O sea, donde haya mayor delincuencia, donde nace la delincuencia, donde nace la corrupción, donde realmente existe la impunidad total, donde nos quitan todo, toda la tranquilidad a la gente empresarial. O sea, es un círculo, es un círculo que, o sea, uno va a llevar con otro. Pero, como decimos, el empresario le da trabajo al, al, ¿cómo te puedo decir? Pues a tu empleado. Pero nosotros y los empleados no podemos hacer nada. Entonces, pero realmente la problemática del empresario, pues es menor. ¿Por qué? Porque existen favoritismos, existen, tienen capital, tienen mil maneras de traer gente de otros lados. A mí lo que me interesa es mucho que los empresarios locales contraten gente local. Eso es mi, eso es uno de mis propósitos. O sea, hacer un entorno local, ¿para qué? Para que todos estemos contentos. Ahondando un poco más en esta parte de los municipios, ¿usted conoce todo el municipio, todos, ambos municipios, que en este caso, pues es, bueno, las áreas que tocan al Distrito 29, que pues es en Ocalpan y Antizapal? Y la mayoría, la mayoría. Adjuntando dos preguntas más, ¿cuáles son los principales retos de estos municipios y cuáles son sus principales propuestas? Mira, los principales problemas, y eso yo creo que no, no son, no te los puedo responder yo. Yo creo que eso ya es un, un tema más del presidente municipal. Yo me puedo enfocar un poquito, porque mi grano de arena va a ser mucho más pequeño, pero sí me tengo que enfocar a la gente que se me acerca, a lo que me lo digan. Yo hacérselo llegar, obviamente, con acuerdos al presidente municipal que quede electo, y llegar a acuerdos, ¿para qué? Para mejorar, para mejorar mis municipios. Pero de ahí, obviamente, los recursos no se desvíen, sean más transparentes, sean para mejorar, otra vez, repito, sean para mejorar de nuestra comunidad, desde el más abajo, porque el día, no estaríamos nosotros aquí, si no fuera, si no fuera por la gente, la gente que trabaja para nosotros. ¿Sus principales propuestas de campaña? Mis propuestas de campaña. Tengo, obviamente, pues, si se ve, sé la que es la equidad, el derecho a la mujer, la violencia, hacerlas, un poquito, leyes más fuertes, darles un poquito más de tranquilidad, pero yo creo que eso te lo han dicho muchos, muchos de nuestros amigos candidatos. Pero, para mí, mi ende principal es la gente de la tercera edad. Gente que ha sido maltratada, siento que ellos nos cuidaron, y realmente lo único que han recibido la mayoría es maltrato. Entonces, una de mis propuestas de legislación sería, delito grave, quien maltrata a la gente mayor, o quiera sacarlas de su matrimonio. Buscar mucho más presupuesto para que tengan una vejez tranquila, y que tengan una mayor, que te puede decir, una mayor seguridad social. ¿Quiénes hacen la política? ¿Quiénes hacen la política? La sociedad. ¿Por qué la gente, a estas alturas, y vaya, debido a que se ha gestado esta desconfianza respecto a los partidos políticos, y que, pues, eso se ha traducido también en los políticos a los que abanderan, o a las personas que no necesariamente son políticos, a los que abanderan en las distintas contiendas, ¿por qué las personas deberían votar por usted y vaya por el partido? Mira, yo creo que yo, ahora sí que como dicen, merecen todo mi respeto, todos, ahora sí que mis contendientes en la política. Ellos tienen sus propuestas, unos tienen vieja escuela, otros han perdido, ahorita están adheridos a partidos de mucha antigüedad, muchos han cumplido, muchos fueron inspiración para nosotros. Pero yo creo que no es mi papel decir quién sí, quién no. Yo creo que aquí lo que vamos a ver es quiénes somos, de dónde venimos, y qué pasado tenemos. Candidato, quisiera saber cuál es su postura respecto a las agendas de medio ambiente, respecto a la educación, educación sexual y los pueblos originarios. Medio ambiente, a mí me duele mucho medio ambiente porque fíjate que yo, como te repito, soy naucalpense, soy atizapense, en muchos aspectos, porque me han dado, pues de comer a mi familia, tengo muy buenos amigos en ambos municipios, pero a mí lo que me ha dolido mucho, vamos a suponer, son esmeralda. Han quemado bosques, sin importar la fauna, los bosques, todo. Yo he visto en otros países que si tú llegas a quemar una parte de un terreno, vamos a suponer España, tú quemas por decir que quieres limpiar para construir, allá te castigan con 20 años sin construir. Entonces, yo la verdad, invitaría a la gente que firmara, que me ayudara, para poder legislar eso. Tú quemas esta parte que es una reserva ecológica, sí, si lo quieres hacer por un beneficio propio, va, pero 20 años, papá. ¿Por qué? Porque de ahí en fuera no vas a acabar con los pocos pulmones que tenemos en esta ciudad. Educación. Educación nos falta muchísimo. Sería el primer factor para poder llegar a ser mejores. Y sabes que tú sabes que un pueblo sin educación es un pueblo ciego. ¿Educación sexual? Educación sexual. Yo acortaría un poquito más. La educación sexual tendría que ser más amplia, evitar un poquito los embarazos, o sea, no sé, es un tema muy complicado para mí, porque voy en contra del aborto, vamos a suponer. ¿Pero por qué? Porque realmente cortar una vida es, en todos los aspectos, una vida vale oro. Pero por desgracia estamos, lo que tú acabas de repetir, sin educación, sin cultura. Entonces, sabes que hay pueblos aquí en nuestro amado México que se dedican a tener hijos para tener mayores apoyos del gobierno. Entonces, para mí es un tema muy complejo, muy complejo, que yo siento que no estamos preparados nadie para debatir ese tipo de temas. ¿Pueblos originarios? Originarios. Nuestros raíces, nuestros valores, nuestros artes culinarios, nuestras estructuras, nuestra arquitectura, somos todo por ellos. ¿Qué opina del presupuesto que se destina a las campañas electorales y cómo hacer un uso correcto de este? Los quitaría. Yo estoy haciendo mi campaña por mis propios recursos. Yo creo que ese dinero yo lo destinaría más en salud, en educación, como acabas de repetir, en lugares... Es que, como tú dices, si yo te doy educación en una zona étnica, en una zona que no tienen... Ahora sí que son iletrados la mayoría de la gente, y no iletrados porque tienen su propia lengua, tienen sus propias culturas, costumbres, que si las estudias a fondo, creo que sí nos llevan hasta de calle. Pero estamos en una época que yo, la verdad, sí quitaría todo el dinero que va para campañas y que uno ahora sí que se rasque. Si no resultara electo, ¿qué haría después? Siguiera ayudando. Siempre he ayudado y yo creo que mucha gente que me conoce ha visto que he ayudado a mucha gente sin esperar algo de regreso. Simplemente, yo creo que hay que ser un poquito más empáticos, un poquito más solidarios entre nosotros. ¿Por qué? Porque bendito México es tan hermoso y todo, pero por desgracia tú sabes que he visto varios memes donde si al Canelo le ponen un bulto, que si a Checo Pérez, no sé, le falló algo y diciendo que nos acaba de entregar un campeonato más, bueno, una copa más. Tenemos excelentes deportistas, tenemos excelentes científicos. O sea, no sé, nos falta mucho para poder llegar a ser un gran país. Y lo somos. Pero si resultara electo, ¿dónde la población podría consultarlo y hacerle llegar sus comentarios? Tengo una fundación llamada Carlos Durán de las Casas. Yo tuve la desgracia de perder a mi padre, que fue el que me enseñó a trabajar, a ser transparente, a ayudar. Me enseñó a ser la persona que soy ahorita. Entonces, yo ahorita hice una fundación a su nombre, Carlos Durán de las Casas, que si no llegara aquí, sigo ayudando a mi pueblo y a mi gente. Bueno, no a mi pueblo, sino a todos los que somos nosotros. Va a seguir adelante. Ya vendrá nuestra oportunidad de mejorar. ¿Cómo se han seguido o se piensan seguir las medidas de sana distancia durante la campaña que ha realizado, candidato? Yo voy en contra de los eventos masivos. Yo he hecho toda mi campaña a pie, sin molestar a nadie, en un tope, regalando un detalle, una pequeña propuesta de quién soy. Pero soy de las personas ahorita que realmente, como dices, estamos en una pandemia y no puedo decir por mi ego o por querer ganar algo, voy a hacer un evento masivo donde no me importe la salud de las demás gentes, porque no es solo una persona. Esa persona es una reacción en cadena que va a ocasionar que otra vez volvamos a sufrir otra pandemia. Y para finalizar, algo que le gustaría agregar. Pues lo único que les pido es que si creen en mí, pido su apoyo. Estoy para ustedes. Si no se gana también, como dicen en las batallas, perdimos, pero no estamos caídos. Vendrá la siguiente oportunidad en creer. Y a lo mejor también, como dije, en eso fui invitado, fui, creyeron en mí algunos, o muchos, o pocos, no sé cuántos. Pero el que gane, ojalá y sea para mejorar nuestra comunidad. Pues le agradecemos mucho el tiempo que nos regaló para realizar esta entrevista, candidato Carlos. Daniel, yo te agradezco muchísimo tu invitación, tu tiempo. y la verdad, espero que, pues ahora sí que el que quede, no me importa. Ahora sí que no me importa a quién, pero que sea el mejor. Y que nos hagan mejores a todos. Perdón. No, no te preocupes. No te preocupes. Y aquí te reitero, es tu casa y estoy para servirte. A ti y a todos tus espectadores. Pues les agradecemos mucho a los que hayan tomado el tiempo de ver esta entrevista. Los invitamos a que no solamente vean esta, sino todas las que tenemos en el canal y en la página. También los invitamos a que nos sigan como todos los sábados en Política en 18 o a las 8 de la noche. Esto ha sido de voz en voz y que las voces de todos resuenen. Esto es, esto es de voz, de voz, esto es de voz, voz, son, sobre, de voz, voz. Esto es de voz, voz. Y que tu voz resuene.